Gideos Así nos vamos No hay la reina No hay la reina Bueno, estoy aquí con mi hermano de Yaman No se ve la cara, porque ven aquí usted Es modelo El modelo del infierno Aquí con Yaman estamos disfrutando de nuestros respectivos Digipax, eso, ábrelo Yaman Por favor Ahí está, maravilloso Con un librito de cuentos que son nada menos que las canciones que el dorso te entrega en esta extraña aventura camestre Brutal, increíble Algo nunca te he visto dentro del local chileno Un estilo a más Never release it again Y por si fuera poco, tú destapas el disco que viene con un vino de reserva Están más ilustraciones maravillosas El sueño de todo fan Mi Brouter, aquí seguimos en el ensayo dorso, en cada de los chicos con todos los instrumentos Ustedes escorran Adelive O sea, por VIVSTOR.com En el sur de Chile En la localidad de Quirigüe Entrando en el claro de un cerro Yacía la vaca podrida Seguí corriendo con los pelos Yacía la vaca podrida Seguí corriendo con los pelos Yacía la vaca podrida